¡Ganamos a conmigo! ¡Vamos, chingarra! ¡Ganamos a huevo león! ¡Los hijos de Caleta tienen una ilusión! ¡En toda la cancha la banda se aguanta con el corazón! ¡En el que me pasó! ¡No me copan las pelotas! ¡Los hijos de Caleta tienen una ilusión! ¡En los hijos de Caleta tienen una ilusión! ¡A la cancha se vuelva! ¡Los hijos de Caleta tienen una ilusión! ¡Que se van a todos los lados! ¡Vamos, chingarra! ¡Ganamos a huevo león! ¡Vamos, pizarra! ¡Taponga huevo de dos! ¡Los pibes, calentas! ¡Tenemos un alunión! ¡De toda la cancha! ¡Tabanza, tababanza! ¡Cole y colorece! ¡Tenemos un alunión! ¡Tenemos un alunión! ¡Tenemos un alunión para pelotas! ¡Tenemos un alunión para pelotas! ¡Los pibes, calentas! ¡Tenemos un alunión para pelotas! ¡Los pibes, calentas! ¡Tenemos un alunión! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!